Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al BFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola que tal, ya llegamos, ya estamos en calle, bueno estamos no, estoy en calle Huérfanos y ahí está la feria chilena del libro, vamos a ver si me dejan entrar y hacer unas grabaciones, así que ya estamos aquí calle Huérfanos. Hola que tal amigos, bueno lo prometido es deuda, estoy en estos momentos en la feria chilena del libro, ahí tienen ustedes el... Y esto está en pleno centro de Santiago de Chile, calle Huérfanos, calle Huérfanos para aquellos que quieren venir a visitarlo. La feria chilena del libro es una librería a la cual vengo hace muchos años y gran cantidad de los libros que tengo los he adquirido acá. Siempre estoy pasando periódicamente porque llegan novedades, todas las semanas, cada dos semanas llegan novedades y uno tiene que estar atento, siempre bien informado en busca de los últimos títulos que tengan que ver con la temática que en este caso a mí me interesa, que es teología, geopolítica, filosofía, historia, biografía. Así que vamos a ingresar y a mostrarles algunas repisas y algunas novedades. Bueno aquí ya estamos ya, vamos a iniciar el tour, tú cuando entras lo primero que tienes que hacer es fijarte en las novedades, porque aquí se encuentran los libros que recién se han publicado o hace poco se han publicado. Y generalmente nos ponen acá en la puerta para que te enteres inmediatamente de las novedades que han traído. Novedades, aquí las tenemos. Feria chilena del libro, calle Huérfanos, pleno centro de Santiago de Chile. Y luego tenemos la sección de sugerencias. Tenemos aquí varios libros. Este libro me encantó, Los Normandos, tremendo libro de historia, buenísimo. Me gustaría comprármelo, pero bueno. Este libro también me gustó mucho, habla sobre las cuatro virtudes estoicas. La llamada del coraje, buenísimo, muy buen libro, interesante. Este libro también es muy bueno. Siempre estos libros de Henry Kissinger son interesantes, sobre todo aquellos que les gusta la política internacional, la geopolítica, la politología. Buenísimo, también. Hay un libro, creo que el libro anterior a este, que se llamaba Orden Mundial. Orden Mundial. Así que, recomendable. Este libro está maravilloso, porque este nos habla de la antigüedad tardía. Miren, vamos a leer un poquitito atrás. Habla de un viaje a la ciudad que fue el motor cultural del imperio bizantino. La joya oculta del Adriático. ¡Qué maravilla! Esto me recuerda a un diplomado que hice en la Universidad de Chile, sobre la cultura y filosofía bizantina. ¡Qué buen libro! Cuesta 25 mil pesos. Bueno, a veces el que quiere instruirse y quiere cultivarse, tiene que invertir. Y bueno. Este libro también me llamó la atención. ¿Por qué meditar? La ciencia y la práctica. Ciencia y práctica de la claridad y la compasión. También me llamó mucho la atención. Este libro también me llamó la atención. Fíjense. Filosofía de la Cruz. Oh, este hombre. Este hombre, la verdad es que yo personalmente no lo recomiendo. Sobre todo para jóvenes. No lo recomiendo. Bueno, para aquellos que ya estamos curtidos en corrientes de pensamiento, pues no hay problema. Pero aquellos que no, pues es un poquito complicado. Porque Noam Harari es un desconstructivista que está por el transhumanismo, es ateo, activista homosexual, oh, anticristiano, oh, tremendo. Y está reescribiendo la cosmovisión cristiana occidental. Es intelectualmente sumamente permisivo. Bueno, esa es mi opinión personal. Este libro lo tengo. Es maravilloso. El poder de las palabras. ¿Cómo ha cambiado tu cerebro y tu vida conversando? Maravilloso. Para que ustedes se den una idea. Acá tenemos las ofertas. Están las ofertas. Ofertas. ¿Ok? Literatura contemporánea. Y tenemos esta mesita donde ustedes pueden ver los ejemplares que están disponibles para muestras. Literatura romántica. Bueno, en esta pared que está acá también tenemos, bueno, aquí están las muestras. ¿Vale? Pero el grueso de la literatura con esa temática la tenemos acá en estas librerías. En estas... En estas... En estos muebles que están acá. Contemporáneos. En estas repisas que están acá. Tenemos policial. Tenemos sección de terror. Terror. Ciencia ficción. Novela histórica. Autoayuda. Y acá está la sección que a mí más me gusta. Que es la historia universal. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y aquí podemos encontrar libros maravillosos. Miren qué interesante este. Ordenar el mundo. Cómo cuatro mil años de leyes dieron forma a la civilización. Qué maravilloso, ¿eh? Miren este otro. Miren este. Siempre me lo he querido comprar. Doce Césares. La representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad de Party Bird. Bueno, muy reconocida de ella. Este libro también debe ser lindo. Juana de Arco. 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 Miren este libro qué raro. Relatos de Belsebú. A su nieto. Este lo tengo. La cienciología. Tremenda secta esta. Fundada en los Estados Unidos y uff. Se ha regado entre los artistas y los famosos. Bueno, aquí de todo, ¿eh? Hay libros de autoayuda, libros que no son muy, muy, muy. Son más esotéricos. Pero hay libros que se pueden rescatar. Por ejemplo, este libro es interesante. Voces de Ultratumba. Historia del Espiritismo en Chile. De Manuel Vicuña. Este lo tengo. Y es muy entretenido. Y este... Un gran aporte cultural, en realidad. Este libro también lo tengo. Sí. Ahí tenemos de política. Y ahí ya tenemos de filosofía. Que es lo que me gusta. Miren con la que me encontré. Esto me parece increíble. Bueno, yo no sé si ustedes conocen a Máximo Pirluci. Bueno, búsquenlo en... Búsquenlo en... Creo que lo tengo en mi canal de YouTube, ¿no? Apostolado de Enseñanza. Creo que lo tengo ahí. Es un estuico moderno. Y he escrito varios libros. Y ahora saco este. La forja del carácter. Una búsqueda de la virtud en la filosofía clásica. Uy, lo tengo que leer esto. Me encanta, me encanta este tipo de literatura. Lo tengo que leer. Vamos a ver cuánto vale. Vamos a la famosa maquinita. Vamos a ver cuánto vale. A ver. Ahí está. 18. Uy, 18 mil pesos. Pero bueno, eso es la idea de que cuando uno quiere aprender, uno tiene que escatimar gasto. Bueno, aquí tenemos otra vez a Jack Derrida, otro desconstructivista. Este también lo tengo, muy bueno, de la Fundación para el Progreso, del archipiélago liberal. Muy interesante para formar la idea de la libertad. Ramsey, famoso, ya les he hablado de él ya. Filosofía de la lógica. Oh, Carlos Peña. Mirá, qué interesante este. Lógica, existencia y ateísmo. Discusión sobre el pensamiento disyuntivo en Kierkegaard. Bueno, ustedes saben que Kierkegaard es un filósofo danés, cristiano, protestante. Y muy interesante sus libros. No recomiendo a Kierkegaard. Kierkegaard. Acá me encontré con un libro que ya tengo. No lo he terminado de leer, pero es de un autor muy conocido, Daniel Stulling. Bueno, no les voy a leer la biografía ni la referencia, pero pueden buscar por internet. Si bien no es santo de mi devoción, pero es interesante porque el hombre, este autor, Daniel, recopila mucha información, aporta muchos datos. Es interesante leerlo, aunque políticamente tiene cierta inclinación que no comparto, pero independiente de eso, la información que aporta es interesante. Este también salió hace poco, no lo he leído. La propaganda y las fake news en Rusia y el resto del mundo. Bueno, creo que me voy a llevar este porque realmente me encantó. Me gusta mucho más como escribir. Bueno, amigos, para acá su profesor Walter. Estamos terminando ya esta visita a la Feria Chilena del Libro. Por supuesto que cuando voy a una librería pido autorización, por supuesto. Ya sea al que está a cargo en el momento o al dueño o al administrador. Bueno, en este caso, en la Feria Chilena del Libro pedí permiso. Me contacté mediante una buena amiga que me atiende hace muchos años acá. Y ella hizo el contacto con la encargada. Y me autorizaron a grabar y hacer este video. Así que todos invitados entonces a la Feria Chilena del Libro. En este caso, pleno centro de Santiago de Chile. Calle Huérfanos. Calle Huérfanos. ¿Ok? Si me averiguo más datos, porque no me acuerdo el número. Lo voy a incluir en la referencia del video. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Y pueden contactarme a través de WhatsApp o Telegram. Voy a estar disponible siempre para ustedes. Bye, bye. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI. Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!